Roger nació con una discapacidad intelectual. Hoy es socio del Stock, una empresa social de muebles reciclados creada por su hermano Jordi. Los principios de la empresa son la economía circular y la integración social. En casa tengo muchos recuerdos de jugar juntos. La relación con Jordi para mí ha sido muy buena. Cuando yo recordaba los momentos que pasábamos juntos, sobre todo en la escuela, eran momentos bastante duros. A las horas del patio estaba solo, me costaba muchísimo jugar con mis compañeros. Es bastante un ejemplo de cómo afrontar ciertos retos. A los 30 años, Ignasi, director de un centro de ocio del Clariana, que trabaja con personas adultas con discapacidad intelectual, me hace la propuesta de incorporarme yo como monitor y allí se disparó alguna cosa. Veo que con quien quiero trabajar es con personas con discapacidad. Mi primera idea con el negocio, porque aún no teníamos nombre, era recuperar muebles. En el año 2002 estaba en una empresa constructora, despiden a 180 trabajadores, una fui yo. Y esa experiencia para mí fue muy dura. Mi hermano Jordi me recibió con las aportes abiertas que hicimos aquí. El Stock es una empresa que diseña y produce muebles sostenibles, personalizados según las necesidades de cada cliente. Nos hemos enfocado y hemos encajado muy bien, sobre todo en el mobiliario de oficina, pero también hacemos muebles para restaurantes, comercios. Yo quería que el trabajo fuese muy visible, por eso el taller y el showroom lo tenemos en el mismo espacio. Los muebles que he hecho yo del Stock han sido mesas de bobina, pero también he hecho aparadores, algún tamburete. Sé que me queda muy bien que soy un crack, pero me gusta más decapar. El impacto que hemos conseguido de transformar vidas, de transformar materiales y de transformar espacios es una cosa que ni en el mejor de mis sueños lo hubiese imaginado, la verdad. Los que somos emprendedores sociales no tenemos empresas, tenemos proyectos de vida. Y para mí es la manera más potente de ser solidario. Y para mí es la manera más potente de ser solidario.